La gobernadora del departamento de Arauca sostuvo reunión con los altos mandos del Ejército Nacional en esta región del país, con el fin de buscar estrategias para la construcción de algunos puentes metálicos en el departamento de Arauca. Bueno, tuvimos la visita y presencia del Ejército Nacional con el propósito de adelantar reuniones en torno a la gestión que hace la señora gobernadora, la doctora Indira Luz Barrios, con los altos mandos, especialmente de la división que hace parte del departamento de Arauca. En ese sentido, se adelantó esta reunión con el propósito de verificar, primero, una estrategia que está dirigida a la construcción de algunos puentes metálicos que beneficiarían a los habitantes del sector rural. Se está, digamos, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que a través de cooperación de diferentes instituciones podamos avanzar en este sentido. Por supuesto, estamos buscando involucrar a la empresa privada, especialmente la que genera actividad de exploración petrolera en Arauca. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, aseguró que se está gestionando un puente metálico para el río Cravo en Puerto Rondón. Por otro lado, la posibilidad importante de la instalación de un puente militar o un puente que sea entregado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el río Cravo en el municipio de Puerto Rondón. Es una necesidad latente, es una necesidad histórica y además que viene siendo uno de los requisitos o requerimientos, perdón, más bien de los pobladores del municipio de Puerto Rondón, que vienen siendo afectados por la confrontación que se está dando entre los grupos al margen de la ley que llevaron su disputa hacia estos territorios, especialmente al municipio de Puerto Rondón. Y por supuesto, parte de las necesidades o de la solución para poder mitigar la acción de estos grupos es la adecuación, instalación o recuperación de este puente que existe allí en el río Cravo. Por el momento, en el sector del puente sobre el río Ariporo, que colapsó hace varios días, se está realizando el paso a través de lanchas y se buscará ubicar un puente militar. Bueno, inicialmente se viene a través de un equipo que se instaló allí o se dispuso allí, se viene generando el paso de algunos bienes, vehículos, personas de manera temporal. Por otro lado, también se viene adelantando, como ustedes lo han podido ver, a través de personas que disponen de algunas lanchas o canoas para poder cruzar el río debido a la situación que se está presentando. Pero ya a través de la gestión que ha hecho la señora gobernadora, se viene adelantando por parte del Ejército el estudio para entonces instalar un puente militar allí también, que dará una respuesta rápida hasta que se pueda definitivamente solventar el inconveniente a través de INVIAS y el Ministerio del Transporte, ya que esta es una vía del orden nacional. De otro lado, el Ejército Nacional se encuentra en los sectores donde se viene presentando la confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Bueno, el Ejército ha venido avanzando en la presencia y control del territorio, sin embargo, es progresiva, debe ir acompañada de instituciones que velan, trabajan y luchan por el establecimiento de la paz, del respeto a los derechos humanos. Y por supuesto se ha tenido claridad por parte de los mismos ciudadanos que esta presencia debe darse de manera, como lo decía, progresiva, lenta, debe avanzarse y se debe llegar no solamente con presencia de fuerza pública, sino con atención a necesidades básicas de los pobladores. Los habitantes del departamento de Arauco y Casanare esperan que la problemática por el puente Ariporo se solucione lo más pronto posible por INVIAS.